muy buenas noches a todos en este vídeo les voy a mostrar cómo descargarse la app de spotify en su celular en este caso el celular es un bluje pero se puede hacer en cualquier celular si vamos al menú principal play store en la parte de búsquedas ponemos spotify aquí tenemos la opción le damos clickear en la primera opción y aceptamos instalamos aceptamos los términos y condiciones y esperamos a que se haga la descarga completa luego una vez que se hace la descarga completa y el celular instala el icono en su parte principal clickeando el icono ustedes van a poder ir a la configuración espero les haya gustado este vídeo y les haya sido de ayuda nos vemos en el próximo chau chau